Como dices tú, es una plaza difícil, pero creo que uno debe estar enfocado en hacer el trabajo. Desde que te metes a la cabeza que es un estadio difícil para pichar, ya creo que vamos mal. Creo que todos los estadios, el batón siempre ha prevalecido en esta liga, en estos estadios que es sintético, y más en Guadalajara que en verano huela mucho la bola y estar preparado, venir con la mentalidad de hacer el trabajo cada vez que se nos presente y no meterle mente a eso. Estuve dos años, gracias a Dios, vistiendo la franela de toros, muy buena, muy buena la afición, la directiva agradecido por el espacio que me dieron en esos dos años y por los recuerdos buenos. Creo que tuvimos muy buenas temporadas, llegando a playoff y la final de la Copa del Rey. Y muy bonitos recuerdos, los llevo conmigo, creo que es un aprendizaje muy bueno, de una plaza muy buena, de una afición 100% béisbol y me llevo cosas buenas de toros de Tijuana. No fue difícil porque era la última carta que nos quedaba, duramos seis años de bateador, tuvimos años difíciles de bateador, la verdad, no se nos presentó la ofensiva, creo que en el 2008 estábamos en Tabasco, de manera que teníamos a Berni Tatis, él se sentó a hablar conmigo, me dijo la realidad, me abrió los ojos y nos cambiamos, nos cambiamos para pichar y creo que el trabajo, el trabajo, la disciplina, la dedicación, el amor que le tenemos a este deporte me ha llevado a, no sé si hacer cosas buenas o cosas malas, creo que estoy conforme con lo que he hecho y esperemos primeramente Dios seguir logrando cosas buenas para mi carrera. Cada año es la meta donde estoy, es quedar campeón, estar sano primeramente para ayudar al equipo y llegar primeramente a Playoffs y ahí presentar un campeonato primeramente Dios y esperemos que este año se logre, creo que hemos trabajado fuerte, el objetivo es siempre de pretemporada y primeramente Dios vamos a luchar por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!